En el año 80 fue una constitución impuesta efectivamente a sangre y fuego, producto del golpe de estado de 1973. En el mismo mes de ese golpe de estado, la Junta Militar ordenó la creación de una comisión constituyente para redactar una nueva constitución. Entonces el proyecto de la nueva constitución, la actual, y el golpe militar son dos eventos íntimamente ligados. Y fue impuesta a sangre y fuego desde ese momento la conversación en esa comisión constituyente, que también se llama la comisión Ortúzar, fue Ortúzar la persona que lo presidió, pero la persona que llevó la voz cantante en ese proceso fue Jaime Guzmán. Los integrantes de esa comisión cambiaba con el tiempo, originalmente buscando cierta transversalidad, muy entre comillas. La dictadura invitó a ciertos juristas de la democracia cristiana que participaron por un tiempo y luego salieron después de que la democracia cristiana se distanció de la dictadura. Y terminó con un grupo muy reducido de juristas que reflejaban la ideología de los que hicieron el golpe de estado. No hubo ningún tipo de conversación democrática con la población, sino fue ese grupo que dictó el texto. Y en el proceso de plebiscito hubo una especie de campaña, ¿cierto? Permitieron un solo evento grande en el Teatro Caupolicán, cuando habló Eduardo Frei Montalva y también había participación de la izquierda en el evento en contra de la nueva Constitución. Pero a la hora de votar a favor o en contra, hicieron un acto que carecía de todas las garantías democráticas básicas, ¿cierto? No tenía ni registros electorales, ¿no? No tenía un límite sobre la cantidad de veces que las personas podían votar, porque en realidad las personas que votaban tenían sus pulgares teñidos con tinta. Pero era súper fácil sacar esa tinta. Y de hecho, tenemos varios testimonios de personas que estaban haciendo el sedicio militar que votaron varias veces durante ese proceso. Además que estamos hablando de un país que estaba en plena dictadura, con censura, con mucho miedo. Entonces, los que habían votado en contra, evidentemente, muchos no tenían la confianza de hacerlo. Entonces, esa Constitución carece de una legitimidad democrática de raíz. Posteriormente, las presiones para crear una nueva Constitución fueron constantes. De hecho, fue parte de la demanda de la alianza democrática. Eso fue el grupo que incluyó, no el Partido Comunista, sino las partes más moderadas de la oposición. Estamos hablando del grupo que lideró Patricio Elwin. Estamos hablando de los grupos de la renovación socialista. Ellos fueron los que más trabajaron en la negación de la legitimidad de la Constitución de 1980. Es decir, hay una especie de mito que al final la crítica a la Constitución fue una de las cosas de la oposición más de izquierda. ¿Cierto? Si ustedes seguro saben muy bien que efectivamente habían dos grupos grandes combatiendo la dictadura cívico-militar. Uno que fue el movimiento democrático popular, liderado en gran parte por el Partido Comunista, y otro fue la alianza democrática que tenía la democracia cristiana y partes del Partido Socialista, las partes más renovadas, digamos. Esos dos grupos tenían la posición que la Constitución carecía totalmente de legitimidad. Eso no fue una cosa solamente de la izquierda. Y en ese sentido existe una suerte de mito que al final fue la opción del MDP, fue la opción militar que perdió en la lucha contra la dictadura. Por Carly Salvajo, por el fracasado magnicidio contra Pinochet. Entonces se tiene esa idea que la opción militar del Partido Comunista fue derrotada, mientras que la opción de presión pacífica, liderada principalmente por la democracia cristiana, tuvo cierto tipo de éxito. Por eso toda la propaganda que hacen con la película del NO, esa idea de que derrotamos Pinochet con un lápiz. Pero eso también es falso. De hecho, los dos, tanto la fuerza militar como la opción pacífica para derrotar a la dictadura civico-militar, fracasaron. Pinochet fue a la hora que él quería, según el cronograma que había establecido Jaime Guzmán en la Constitución de 1980. Porque la Constitución de 1980, que se votó en el plebiscito fraudulento, no solamente tenía esa Constitución que actualmente nos rige, sino que también tenía una serie de disposiciones transicionales, que al final lo que hicieron fue legitimar a Augusto Pinochet en la figura de la presidencia de Chile. Entonces empezaban a hablar del presidente Pinochet posterior al plebiscito de 1980. También, entonces, establecieron el cronograma de elecciones, y ese cronograma lo aceptaron los de la concertación. De hecho, hay unas reuniones muy interesantes, donde Patricio Edwin da su análisis de la Constitución y dice que esta Constitución carece totalmente legitimidad. No hay ningún debate de esta Constitución, yo soy una Constitución antidemocrática y no la acepto. La única diferencia entre mi posición y la posición de los que defienden la Constitución es que actualmente esa es la Constitución que por fuerza está dominando en el país. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esa realidad? Elwin propone entrar en la lógica de la Constitución de 1980 para derrotarla. No porque Elwin acepta la Constitución de 1980, sino porque piensa que estratégicamente la meta de cambiar la Constitución se puede conseguir mejor con la táctica de entrar en la institucionalidad deseada, creada por Guzmán y compañía. Eso fue el pensamiento de ese momento. Entonces, el contexto social, político, económico de cambio de la Constitución tiene que empezar con las demandas de una nueva Constitución que datan efectivamente desde el momento en que se creó de forma fraudulenta la Constitución de 1980. Cuando Elwin decide entrar en la institucionalidad y gana el plebiscito, entonces hacen una serie de reformas constitucionales para limitar los elementos más burdamente amplidemocráticos del diseño de la Constitución de Guzmán. Por ejemplo, eliminan la prohibición a los partidos que promueven la lucha de clases. Un intento muy directo de prohibir el Partido Comunista. Se saca y se saca el mecanismo extremadamente rígido para cambiar la Constitución que tenía que ser no solamente dos tercios del Congreso, sino además una elección nueva al Congreso y después dos tercios otra vez. Sacaron eso. Todavía es muy difícil cambiar la Constitución de 1980, pero bajaron esa dificultad. Entonces hay una serie de reformas que sacan las partes más burdamente antidemocráticas, pero no todas. Y la posición, ojo, de la misma Concertación y de Patricio Elwin fue que siempre iba a ser necesario hacer una nueva Constitución. Eso fue una tarea pendiente desde la creación de la Concertación. Hoy día, de hecho, hablando, creo que es importante cuando hablamos de contexto, acordarnos de la historia. Andrés Allaman, que andan hoy día criticando esta idea de una nueva Constitución. Y hoy día tenemos en la derecha algo muy interesante, que tenemos una tensión entre Allaman, el viejo estilo casi pinochetista, defendiendo la Constitución a rajatabla, y tenemos a Mario Desbordes, el joven, en conversión con Allaman, que quiere, más bien, reformar desde la derecha la política chilena y crear una nueva Constitución democrática desde su punto de vista conservadora. Pero en los años 90, Andrés Allaman era Mario Desbordes. Andrés Allaman era de la patrulla juvenil y, de hecho, tenía una tremenda pelea con los poderes prácticos militares. Allaman decía que no me están dejando gobernar, yo no puedo, perdón, no me están dejando llegar a la presidencia los de la familia militar que me vetan porque pienso que no soy suficientemente pinochetista, porque soy crítico con lo que pasó con el gobierno militar. Y Allaman siempre tenía el proyecto de cambiar la Constitución. Él, en los momentos de los 90, comprometió votos de renovación nacional para una nueva Constitución, votos que él no podía garantizar porque en ese momento la renovación nacional era mucho más conservador que él. y hoy en día él está convertido en las personas que se opusieron a Allaman joven. Es curioso eso, como la actitud de él es, si yo no lo pude hacer cuando joven, no voy a dejar que Desbordes lo haga ahora. Pero hay una transformación porque estos debates no son nuevos, son antiguos. Desde el momento en que promulgaron la Constitución de 80, hubo momentos desde la concertación, desde la misma derecha, para el cambio constitucional. Entonces ese contexto es largo plazo. El tema actual, ¿por qué hemos llegado a este momento ahora de cambiar la Constitución? Ha sido un proceso progresivo, porque en tantos años no hemos podido cambiarla. Porque ahora ha habido procesos igual de transformación. Y la más importante es la de 2005. De hecho yo soy profe de políticas públicas, ¿cierto? Entonces yo doy clases sobre todo de política económica. Pero parte de eso, yo siempre trato de convencer a mis estudiantes, que los dos puntos más importantes para estudiar cualquier gobierno, en términos de su política pública, es su estratégica jurídica y su estratégica económica. Entonces Derecho constitucional y Economía de Desarrollo son las dos disciplinas más importantes para el estudio de la política, digo yo. Entonces le doy clases, por ejemplo, que aprovecho que estamos en los 40 años de la, perdón, la conmemoración de la victoria de Allende, ¿cierto? Que estoy rememorando, sí, las dos figuras más importantes de la unidad popular son Eduardo Novoa Monreal, que fue el presidente del Consejo de Estado, porque fue la persona que hizo la estrategia jurídica de la UPE. Y Pedro Vuzcovich, que fue el autor de la estrategia económica. Esos son los dos más importantes. Yo creo que como cuestión metodológica siempre hay que ver quién está diseñando la estrategia jurídica y quién diseña la estrategia económica. En el caso entonces de la concertación tenemos la estrategia jurídica de cambiar la constitución de 1980 y entonces permitir un proyecto algo más estatista menos neoliberal. Yo entonces llevo mis estudiantes para ver las constituciones, porque las constituciones son fundamentales en estudiar esas políticas. Además que yo doy muchas clases a extranjeros. En Estados Unidos, por ejemplo, no se puede ni acercarse a la constitución. O sea, hay que hacer una fila de cuatro horas para ver la cuestión que está detrás de una reja con mucha protección. Uno va al Archivo Nacional y uno pide y te presentan las constituciones así en las manos. Entonces ahí se pueden pedir las cuatro constituciones importantes de Chile. 1833, 1925, 1980 y 2005. Son cuatro. Y de hecho la constitución actual es de 2005. Y se puede ver que esta empresa también en la tipografía Comexans revisa. Entonces hasta ellos mismos sabían que no era un documento tan serio. ¿Qué tiene la constitución de 2005? Ahí Ricardo Lagos saca la firma de Pinochet y pone su propia firma y la firma de su gabinete. Bueno, una gran cosa para el ego de don Ricardo Lagos. Pero el cambio concreto de esta transformación del texto, ¿cuál era? Lagos, para cambiar la constitución, dentro de sus propias reglas, tenía que conseguir los dos tercios de los votos en el Congreso para cada cambio que quería hacer. Dos tercios incluye los mismos partidarios de la constitución de Guzmán. O sea, el cambio dentro de las reglas de la constitución obliga a tener el apoyo de los que quieren mantener la constitución. Entonces, ¿cómo se pudo cambiar ese documento? Bueno, se pudo porque los mismos partidarios de la constitución se accedieron a cambiarla. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la constitución de 1980 es una constitución de tutelaje militar. Tiene una serie de reglas que ponen los militares por encima de la política. Entonces, dice que las Fuerzas Armadas son los últimos garantes de la constitución. Y hay, además, que las Fuerzas Armadas no están bajo el mando civil, ¿no? No responden directamente al presidente, sino que se autoasigna, ¿no? Son completamente autónomos las Fuerzas Armadas. Y, además, tienen una mayoría en el famoso COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que era un grupo de generales junto con un grupo de políticos, que podía autoconvocarse para decirle al presidente que no nos gusta una política pública X. Entonces, tenían la posibilidad de intimidar al presidente democráticamente elegido a través de este COSENA con esa frase ominosa de la constitución que las Fuerzas Armadas son los últimos garantes. Entonces, si están llamando al presidente a través de este COSENA y están diciendo no nos gusta tal política, la amenaza es muy clara. ¿Cambie la posición o nosotros vamos a acabar con la democracia? Eso está escrito dentro de la lógica de la constitución de 80. La famosa frase que a estas alturas supongo que todos ustedes conocen, ¿cierto? Del ensayo El Camino Político, de Jaime Guzmán, que dice que eventualmente la oposición, la concertación está hablando durante la época de la dictadura cívico-militar, y la oposición y la concertación. O lo que iba a ser la concertación después. Esos mismos grupos de la Alianza Democrática, de la DC, con el socialismo renovado. ¿Y qué dice Guzmán? Guzmán dice que la oposición va a ganar eventualmente. Lo importante es rayar la cancha de tal forma que la oposición, si llega al gobierno, está obligada a hacer lo que haríamos nosotros en su lugar. ¿Ya? Estoy parafraseando, pero no mucho. Esa es la idea. Que Guzmán, además, era árbitro. ¿No? Le gustaba mucho el fútbol, pero no tenía el físico. Entonces, era experto en ser árbitro en los partidos y sabe muy bien cómo un buen árbitro, o un mal árbitro, un árbitro interesado, puede cambiar lo que ocurre durante un partido. ¿Ya? Cualquier persona que ha visto un partido de Italia sabe que así hay formas de jugar con un árbitro para ganar. Eso de rayar la cancha de tal forma... Perdón, soy británico, así que asumo que acá no hay personas que tienen mucho interés en Italia. Pero esa es la estrategia de hacer constantemente trampa en fútbol. Esa idea de rayar la cancha de tal manera que al final no se puede hacer cambios profundos al modelo es literalmente lo que dice Guzmán. ¿Ya? En su texto. Así fue la intencionalidad del diseño, la intencionalidad detrás de la Constitución de 80. Pero la forma que lo hace es a través de ese tutelaje militar, a través de esa frase de los últimos ganantes de la Constitución, el cosena, que puede llamarle la atención al presidente, a través de la autonomía que tienen las Fuerzas Armadas frente al poder civil, porque no hay una subordinación de mano. Ojo, que acá tenemos los mejores argumentos de hecho del mismo Patricio Elwin. Esta idea de la Fuerza Armada siendo los últimos garantes. ¿Qué significa? Que al final las Fuerzas Armadas no son leales al presidente, son leales a la Constitución. Y eso puede parecer razonable. Piénsense, al final si el presidente decide transgredir las reglas de la Constitución, se vuelve loco un presidente y hay que usar las Fuerzas Armadas en contra del electorado. Bueno, con el estallido vimos un presidente que usó las fuerzas de represión contra el pueblo. Entonces, esa idea de que las Fuerzas Armadas no deben ser leales al presidente, sino a la Constitución, puede, a primera vista, parecer algo atractivo. Pero mucho cuidado, porque ¿qué ocurre cuando uno dice eso? Que si un presidente empieza a hacer cosas que son ilegales, como reprimir a la población, empieza a hacer cosas que transgreden la misma Constitución, actúa de forma anticonstitucional, hay mecanismos establecidos en la misma Constitución para acusar al presidente. Eso existía durante la U.P., existía durante el gobierno de Piñera. Es con dos tercios del Senado, uno saca al presidente. El punto es que si no consiguen eso, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Acá se dice, bueno, las Fuerzas Armadas toman una decisión porque son los últimos garantes de la Constitución. Toman una decisión acerca de si el presidente está o no está transgrediendo la Constitución. Y hay un problema. Si no es a través del Congreso, a través de un procedimiento jurídico establecido que se determina si el presidente está transgrediendo o no una Constitución, sino que se está haciendo a través de una decisión de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no son los últimos garantes. Son los primeros garantes. Porque son deliberativos y están constantemente juzgando la acción del gobierno para determinar si salen los límites constitucionales. Son ellos los que deciden. Entonces, es un tutelaje militar donde las fuerzas militares toman decisiones políticas constantemente. Así fue la Constitución de 80 hasta 2005. Lo sacan. Y ese es el gran cambio que logra Ricardo Lagos. Saca el tutelaje militar por sobre la política civil. Y los partidarios de la Constitución de Guzmán apoyaron sacar el tutelaje militar. ¿Pero por qué lo apoyaron? Porque para ellos no es tan importante las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas para ellos es una herramienta. La meta es proteger el modelo. Entonces, lo que dicen es que ya es insólito en finales del siglo XX, llegando al siglo XXI, tener una Constitución que tiene las Fuerzas Armadas en una forma plenamente antidemocrática. Eso hay que sacarse de mal en un mundo globalizado, con aires de liberalización. Esto fue un problema incluso para la derecha. Entonces, ¿qué hacen? Cambiamos el tutelaje militar por un tutelaje civil, un tutelaje civil binominal. Entonces, en vez de tener a las Fuerzas Armadas limitando la acción democrática, ahora tenemos varios instrumentos civiles binominalizados para controlar la democracia. ¿Cuáles son? Entonces, el sistema binominal que sobre representa a la derecha en todas las elecciones, porque es un sistema donde lo que hace es que sobre representa a los que llegan segundo en las elecciones. Y curiosamente, en la historia chilena, la derecha siempre llega segundo. Está diseñado intencionalmente así. Hay debates acerca de eso con las personas que impusieron el sistema binominal y lo reconocen explícitamente. Entonces, este debate en la ciencia política está ya resuelto. Sabemos que lo crearon para beneficiar a la derecha. El sistema binominal, antes de 2005, no es parte de la Constitución. Lo elevan a ser una ley orgánica constitucional como moneda de cambio para sacar a los militares del sistema. Así es el cambio. Eliminan el Consejo de Seguridad Nacional. Eliminan los senadores designados. Sacan esa espantosa frase, los últimos ganancias de la Constitución son las Fuerzas Armadas, del documento. Sacan todo el lenguaje militar a cambio de poner el sistema binominalizado como algo de la Constitución. Donde el Tribunal Constitucional, que antes lo asignaba, incluso en alguna parte, el mismo Consejo de Seguridad Nacional, ahora lo asignan los políticos binominalizados con dos tercios. Y si es dos tercios para poner un ministro en el Tribunal Constitucional, se hace un acuerdo donde todos votan para el candidato de la derecha y después todos votan para el candidato de la izquierda, centro izquierda. Así se divide el Tribunal Constitucional políticamente en dos cuoteos. Derecha e izquierda empatados en la lógica binominal. El Consejo de Seguridad Nacional desaparece. Técnicamente sigue existiendo, pero ahora tiene una mayoría civil y no puede autoconvocarse. De la misma forma que ahora las Fuerzas Armadas están bajo el mando civil. Responden al presidente. Entonces toda la parte militar va a segundo plano. Pero la importancia ahora de lo que Atria llaman los cerrojos, lo que Manuel Antonio Garretón llama los enclaves autoritarios, vuelve fundamental. Porque ahí tenemos entonces el sistema binominal que sobre representa la derecha. Los quórums supermayoritarios para varias leyes de política pública que también son de mayoría más de 50% más o menos. Entonces es más difícil tener representantes que no son de derecha por el sistema electoral. Y además uno tiene que conseguir muchos representantes no de la derecha para poder pasar leyes. Es un sistema precisamente para proteger el modelo de cambios a través de este tutelaje civil. Y eso es lo que existe hoy en día. Entonces la demanda para un cambio más profundo evidentemente sigue existiendo. Porque la lógica de la Constitución, la de proteger el modelo frente a la democracia, defender el modelo frente a las voluntades populares, sigue siendo la base de la Constitución actual. Por eso se dice que al final no es la Constitución de 2005, es la misma de 1980, porque tiene la misma lógica o la misma funcionalidad política. Así es como se opera. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos hablando del contexto de este deseo de cambiar el modelo actualmente? La demanda para una nueva Constitución después de la transición democrática en los años 90, empezó a apaciguar, a aflojarse, que no era un tema tan importante para el país. Es importante reconocer que los años 90 en Chile son momentos donde el jaguar latinoamericano no es tan chiste. Porque hay una recuperación de la economía que es innegable. La economía está creciendo 7% por año, los salarios reales empiezan a aumentar mucho. Yo soy economista, entonces hablo de crecimiento. Pero, ojo, que cuando hablamos de crecimiento de PIB, eso es el Producto Interno Bruto per cápita. Eso es todo lo que produce el país. Lo más importante es que el PIB se mueve con los salarios reales. Eso es cuánto dinero gana la gente. ¿Cuánto llega al bolsillo de las personas, a las familias chilenas? Mientras más crece la economía, más crecen los salarios reales promedios. Y el punto es que durante los 90 aumenta el salario mínimo de forma muy importante. Aumenta los salarios reales promedios de forma muy importante. La gente está ganando más, ¿cierto? Que entran las personas a un nuevo mundo de consumo. Gente muy pobre podía empezar a comprar electrodomésticos, televisores, otro tipo de objetos domésticos. Y baja mucho la pobreza. Entonces, Chile está transformando. Entonces, no es una sorpresa que el tema de una nueva constitución no era tan urgente. Pero hay que recordar ciertas cosas. ¿Cómo se ocurrió eso? Este cambio que ocurre en Chile, de una transformación donde la pobreza está bajando y todos los demás, no es gracias al neoliberalismo. Ocurrió a pesar del neoliberalismo. En dos sentidos súper importantes. Que cuando llega la concertación, hacen algunos cambios importantes. Hacen una reforma tributaria donde aumentan los impuestos. Y se empieza a pagar entonces la deuda histórica con los profesores y los demás funcionarios públicos que habían visto sus ingresos completamente reducidos en términos reales, controlando por inflación, el desastroso manejo económico de los 80. La dictadura fue un desastre en términos económicos. En 1989, los salarios de la gente son menores que en 1970. No podía ser un testimonio más elocuente de lo desastroso que fue la dictadura. Los salarios se estancaron y para algunas personas en los 80. Bajaron de forma importante posterior a la crisis de 82-83. La economía chilena se reduce. Menos 14% de crecimiento. Se queja hoy día que durante los gobiernos de Bachelet la economía se estancó. La última vez que los Chicago Boys tenían control total de la economía, menos 14%. El peor resultado económico de toda la región latinoamericana. Producto de la liberalización y la desregulación del sistema financiero que hicieron ellos. Que permitieron un sobreendeudamiento de las empresas chilenas que nos llevó a la quiebra. Desastre. La economía empezó a recuperarse y es solamente cuando llega la concertación y empieza a poner controles de capitales, más regulación financiera y empieza a hacer una reforma tributaria para consolidar el Estado que se empieza a ordenarse la economía. No es solamente que la concertación ordena. También que Chile empieza a exportar. Es importante. Chile desde ser un país de ingresos medio bajos llega a ser un país de ingresos medio altos. No gracias a la dictadura. Primero porque hay una reforma agraria que técnicamente es una cuestión transversal que lo empezó a Alessandri, lo siguió Frey y lo completó a Llente. Y no es cierto que Pinochet eliminó la reforma agraria. Ojo, eso es una cita muy interesante del José María Ezequiel, que fue presidente de la Corte Suprema chilena durante la OPE y los primeros años de la dictadura. Dice, yo hice todo lo posible para convencerle a la Junta de devolver las tierras a los latifundistas. No pude. No devuelven las tierras a los latifundistas durante la dictadura cívico-militar. Devuelven un tercio. No es que a un tercio devuelven todo. Devuelven un tercio de las tierras, que implica que se achica la tierra que tiene la gente. Después un tercio venden a nuevas personas y a un tercio lo devuelven, le dan a los campesinos. Que luego lo venden y todos los demás. Pero el punto fundamental en eso es que se cambia el agrochileno. Gracias a las reformas que hizo, de los cambios de la reforma agraria. Y se vuelve muy productivo. Se empieza entonces a producir para la exportación muchos bienes agrícolas. Chile vuelve de ser un país de ingresos medio bajos a ser un país de ingresos medio altos. Entonces, durante los 90 la economía estaba yendo bien gracias a reformas concretas que hicieron. Reformas antineoliberales que hicieron durante el gobierno de Allende, que hicieron incluso una parte de algunos economistas antineoliberales que estaban en la dictadura muy al principio. Raúl Sáez, por ejemplo, otros cercanos de DC. Y por los cambios bajo la concertación en el tiempo de Edwin. Eso es lo que nos explica que en los 90 hay, de verdad, un cambio así donde el Chile va mejorando. Es muy curioso porque yo soy profe de esas cosas también, entonces yo de clases de historia de esto. Y me pasan todas las cosas bien. Me parece un problema generacional muy desagradable. Como uno escucha, yo he tenido por ejemplo debates con gente como Ricardo Lagos Beber, uno dice que la concertación hizo tal y tal cosa. Cualquier crítica que uno hace en la concertación, Ricardo Lagos Beber habla de los 90. La concertación duró 20 años. Ellos actúan como duró 4 o 10. Duró 20. Entonces el problema es que unas cosas que hicieron durante los 90 que funcionaron, luego dejaron de funcionar porque el contexto cambió. Eso dice Keynes, ¿no? Alguien lo acusó, John Maynard Keynes, un famoso economista británico, le acusan que, pero señor Keynes, tú ahora estás cambiando tu posición. Y Keynes dice, sí, porque la situación ha cambiado, así que yo cambio mi posición. ¿Qué haces tú cuando la situación cambia? ¿Tú mantienes la posición que ya no corre? Entonces la idea es que efectivamente el contexto cambió. En los 90 la economía estaba creciendo. Tenía una cierta lógica lo que estaban haciendo y posteriormente no. Eso es muy importante cuando entendemos por qué la atención para un cambio constitucional es ahora y no antes. Porque la presión es que en los 90 estaban subiendo los salarios reales. Estaba bajando la pobreza. Estaba aumentando la capacidad de consumo. Entonces cuando gente como Carlos Peña también que habla de la modernización capitalista de Chile y que mucha gente ha salido de la pobreza. Todo eso es cierto. El problema, y él habla de expulsiones generacionales como si el estallido, fue un problema de jóvenes que no han aprendido a madurar. Yo creo que sí, es un problema generacional. Pero no de jóvenes que no han aprendido a mejorar, de unos viejos o los que eran jóvenes durante los 90 que no han aprendido, que no vivimos en los 90 hoy día. Si yo hablo de crítica de lo que está pasando en el Chile de hoy y me da respuestas de los 90, entonces hay un problema de la imaginación de esos intelectuales. Es cierto que en los 90 las posibilidades de consumo aumentaron. El salario real promedio en Chile está estancado hace 15 años. Hace 15 años que la productividad laboral está estancada también. Esos años de alto crecimiento se agotaron, se terminaron. Y hay que preguntar por qué. Y ahí la insuficiencia del modelo chileno actualmente vuelve a ser fundamental y por eso vuelve entonces todo el tema del malestar, de la rabia, de la gente que quiere un cambio. Porque las promesas del modelo, que en los 90 estaban funcionando, hoy día no funcionan. Y entonces tenemos un tremendo problema de la no renovación de la política porque tenemos una generación que todavía piensa que está viviendo en los 90 y no ve la realidad actual. Son muy añejos. En esa dificultad, que efectivamente en toda esta transición que se hizo, lo que ocurrió es que, bueno, dos elementos. Primero para intentar la concertación, ¿no? Uno critica y cuando uno debate con gente como Lagos Beber y con el mismo Lagos, el ex presidente, aunque en estas alturas es tan viejo que no... Ni siquiera escucha. Lagos Beber por lo menos escucha, aunque no responde a las cosas, sino que sigue con su mismo discurso. Eso se llama el monólogo con pausas. Habla, habla, habla. Espera. Uno le pregunta. Deja que uno termine y sigue con su mismo discurso. No entra en la cabeza la pregunta. Y el punto que dicen ellos es que ustedes, los jóvenes, no entienden. Bueno, a mí no sean jóvenes. Pero dicen que los jóvenes no entienden. Los jóvenes no entienden el contexto de los 90. Que hubo un ejercicio de enlace, un boinazo. Esos son eventos donde las fuerzas armadas directamente amenazaron al gobierno de Elwin. Entonces es muy cierto. Con esas amenazas, el gobierno de Elwin no pudo avanzar. Entonces dicen, lo que no entienden los jóvenes es que la concertación hizo todo lo que pudo en un contexto muy difícil. Y yo respondo, eso es muy cierto. Yo comparto ese juicio sobre el gobierno de Elwin, que fue lejos el gobierno más izquierdista de la concertación. Pero si una pregunta, desde 1990 a 2010, cuando duró la concertación, ¿cuánto poder tenían en 1990? Mucho menos en comparación con 2010. ¿Cuándo hicieron todos los cambios radicales? En 1990. El gobierno de Elwin hizo mucho más que el gobierno de Bachelet. Entonces la pregunta es, ¿por qué dejaron de hacer los cambios si tenían más posibilidades? Es cierto, la concertación hizo un gran trabajo en contexto muy complejo, en los primeros años. Pero luego se ponen conservadores, empiezan a funcionar dentro de la lógica de las trapas de Guzmán. Vuelven no los enclaves autoritarios, que habla Garretón, sino otra cosa que son los enclaves transicionales. Es una cosa distinta. Es otro politólogo muy interesante. Lo que dice es que la concertación aprende ciertas técnicas políticas de cuoteo y de negociación entre bambalinas para superar los enclaves autoritarios. Pero esas técnicas para superar los enclaves hacen que la política deje de funcionar a mediano plazo. Y eso es lo que ocurre entonces en la segunda mitad del tiempo de la concertación, donde el modelo se agota. Chile fue un país muy pobre en los 70. Chile fue un país de ingresos medio bajos. A ser un país de ingresos medio altos. Y lo hace exportando a más países. La concertación negoció tratados de libre comercio donde decían Chile va a bajar los aranceles. La dictadura ya dijo, vamos a bajar los aranceles, los impuestos que se pagan los importadores y los exportadores. Entonces, Chile tiene control sobre cuánto impuesto cobra a los que importan, que compran cosas para Chile. Entonces, vamos a bajar esos aranceles. Ya, perfecto. Entonces, Chile puede comprar muchas cosas de afuera, sin impuestos. Pero no puede vender para afuera. Y eso lo que generó en toda la dictadura fue endeudamiento externo porque estaban pidiendo mucho dinero de afuera para comprar productos. No sé si ustedes se acuerdan en la teleserie de los 80. Además, Andrés Wood fue economista. Entonces, igual entiende muy bien la transformación chilena. En la primera temporada de los 80, Juan Herrera pierde su pega. ¿Cierto? Está trabajando para textiles nacionales. Pierde su pega. ¿Y termina trabajando en qué? Termina trabajando como vendedor en tienda importadora, ropa americana. Eso es la historia de la economía chilena. Se colapsa la industria nacional y empiezan a importar. Eso no hace una economía próspera. Porque al final estén endeudados para pagar las importaciones. Lo que hace la concertación, que es inteligente, es decir, vamos a bajar los aranceles, reducir los impuestos que pagan las empresas extranjeras que quieren vender a Chile, pero solamente si los otros países bajan sus impuestos para las empresas chilenas que quieren vender sus productos allá. Entonces, bajan los aranceles, permiten la importación a cambio de que puedan exportar más. Entonces, Chile empieza a exportar más. Chile empieza a vender a más países. Hay una diversificación de la economía. Hay una transición desde un país de ingresos medio bajos a un país de ingresos medio altos. Pero, para pasar desde ser un país de ingresos medio altos a un país de ingresos altos, y eso es un universo de diferencia, Chile es un tercio per cápita que la economía estadounidense. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha? Llegar a ser un país de verdad próspero. Un país desarrollado. Un poco distinto a la antigua canción. ¿Cuándo llegará el socialismo? ¿Cuándo llegará el desarrollo? El desarrollo es esta idea de que somos un país desarrollado, que tenemos una economía lo suficientemente diversificada, avanzada tecnológicamente, que podemos financiar responsablemente los derechos sociales. Esa transformación no se puede hacer simplemente bajando aranceles, reduciendo impuestos. Se tiene que hacer otra cosa. Necesitamos un estado que es más activo, un estado que interviene no para nacionalizar todo, sino para controlar el sector privado, para empujarles hacia la exportación de cosas más tecnológicamente complejas. No es la planificación central a la antigua, sino lo que se llama la planificación indicativa. Pero sí o sí necesitamos, y eso es la historia de todos los países que han logrado, en las palabras del primer ministro de Singapur, transitar desde el tercer mundo al primer mundo. Hacer el salto de desarrollo. Tener una economía donde no hay niños mendigando a pata pelada, sino donde podemos financiar derechos sociales, salud, educación, pensiones de primera calidad. Pero para eso tenemos que tener una economía más exitosa, que crece más rápidamente. Y para lograr eso, lo fundamental entonces es una economía con planificación sectorial. Eso no se pudo hacer durante la concertación, y los salarios empiezan a estancarse. Y ahí entonces tenemos una explicación de la rabia que está acumulando en Chile. Y acá llegamos al tema del estallido, ¿no? Porque yo tuve que... Fue muy frustrante. Yo como que trabajo en temas de política económica, a veces me invitan a esas conferencias del sector privado, así en Sanhaten, para dar mi opinión un poco. Durante el estallido, empezaron a preguntar más, porque empezaron a preguntar qué está pasando acá. Y tuve la mala experiencia de tener que ver a Sebastian Edwards, que vive en Estados Unidos, con apellido Edwards, dar su opinión acerca de la situación, que fue de verdad ridícula. Porque empieza a decir, con toda la arrogancia del mundo, primero dicen que el problema acá es la desigualdad. ¿No? Y no hay un problema de desigualdad. No puede ser desigualdad porque la desigualdad en Chile se está cayendo. El Gini mostró sus datos que está cayendo. Entonces no puede ser la desigualdad. ¿Cuál es el problema entonces? Y eso es para reírse. El problema es la desigualdad de trato. Que mi jefe me mira feo. Eso si lo piensan, es lo que diría una persona con plata si está tratando de imaginar cuál es el problema con ser pobre. Ya. El problema es que alguien me mira feo. No. El problema es que me cuesta llegar a fin de mes. Hay encuestas que dicen a la gente, ¿por qué usted se siente con malestar? Ya. Eso yo he escrito largamente. Saqué un libro que Jaime mencionó. Gracias. Compré en el libro. Se puede comprar a pesar de la pandemia. Está ahí en busca libre. Hay que hacer la propaganda capitalista. No, pero de verdad es un libro que escribí precisamente para personas que están pensando en la nueva constitución, qué es lo que tenemos que cambiar. Y ahí hacen análisis, ¿no? ¿Por qué hay malestar en Chile? De hecho, como Carlos Peña y como el Centro de Estudios Públicos financiado por la familia Mate, ellos habían argumentado que no había malestar en Chile. Porque en Chile todo el mundo es feliz. Tienen una encuesta, los del CED, que demuestra que la gente que dice que es feliz en Chile aumenta mucho desde 1990. Chile es uno de los países donde más se ha aumentado la felicidad. Y lo que hago en el libro, que se llama El estallido, ¿por qué y hacia dónde? Busca libre. Se puede encontrar con mi nombre. O ponerme estallido. Es que lo que dice es que, a ver. Primero, hay varios países donde la felicidad ha aumentado mucho. Entre ellos está Rusia bajo Putin y Sierra Leone durante la crisis de Ébola. ¿Ok? Entonces, quizás no es la mejor forma de sacar conclusiones sobre políticas públicas preguntando por bienestar personal. ¿Ya? Que la gente puede sentirse feliz, como yo, mi vida está bien, yo soy una persona contenta. Eso no implica que estoy de acuerdo con las políticas públicas que existen en mi país. Es como decir, la gente va al mall, y de eso Carlos Peña saca la conclusión que entonces a la gente le gusta el modelo de los derechos sociales mercantilizados y privatizados. Absurdo. Pero eso es el argumento que la gente quiere más modelo porque va al mall. Está en un libro ahí de Luis Larraín del Libertad y Desarrollo que hace el mismo argumento. La realidad es que, cuando dice, la desigualdad está bajando y el problema es desigualdad y trato, es absurdo. Si uno pregunta a la gente, ¿por qué usted se siente con malestar? Las respuestas son muy claves. Las pensiones son miserables. Los salarios son miserables. La educación es muy cara, la salud es muy cara, la vivienda es muy cara. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un problema material, netamente económico. El problema es que los ingresos son bajos y los gastos son altos. ¿Qué ocurre entonces? Que el 80% de los hogares en Chile están endeudados. Uno, antes de COVID, uno de cada cuatro chilenos estaba con deudas morosas. No solamente endeudado, sino que no puede pagar sus deudas, las cuotas actuales. No puede llegar a fin de mes y pagar todas sus cuotas. Uno de cada cuatro chilenos tiene deudas morosas. Ahora es uno de cada tres chilenos. Entonces, decir que el problema acá es desigual de retrato. Que el problema acá es posiciones adolescentes, juveniles. Es ridículo. Es un problema económico del estancamiento de los salarios desde hace 15 años por el agotamiento del modelo donde el Estado no está empujando al sector privado a diversificación de la economía. Eso explica el estallido. Que hay rabia acumulada porque, imagínense, ¿qué pasó en 2011? 2011 dice, ah, no, no es una rebelión contra el modelo porque son niños consumistas. Por supuesto que no es anticonsumo. 2011, educación gratuita y calidad, es un movimiento de deudores. ¿Cuál es el problema con la educación subuniversitaria en Chile? Chile es, si uno controla por ingreso, creo que el tercer país más caro en términos de la universidad. Más caro que Estados Unidos. Y ustedes saben que en Estados Unidos cobran 100 mil dólares por un año. La arancel puede ser hasta 100 mil dólares. Imagínense. Personas, como compran, pagan su hipoteca para una casa y pagan la universidad de sus hijos. Es muy caro ir a la universidad en Estados Unidos. Pero si uno controla por cuánto gana la gente, es más caro ir a la universidad de acá. El problema es que las cosas son muy caras y los ingresos son muy bajos. Es un problema del modelo económico, netamente. No es un problema social, ¿no? Ese mito que la izquierda se preocupa por las cosas sociales y la derecha por la economía. No, el problema acá es económico. No tenemos una economía que crece suficientemente rápidamente y entonces los salarios no crecen suficientemente rápido para pagar las cosas, producto de que tenemos este Estado que no planifica en la forma más exitosa de la planificación económica que hacía Francia, Alemania, Japón, Corea y todos los demás, sino que tenemos un Estado subsidiario. Y eso genera esa situación de alto endeudamiento y la gente se cansa de eso hacia el estallido. Entonces tenemos esta situación. Esto es el contexto, ¿ya? Entonces, dado como... Y ese contexto, entonces, es el contexto de por qué están pidiendo un nuevo modelo, una nueva constitución. ¿Ya? ¿Cómo voy con el tiempo? Ah, ustedes me dijeron... Ya, voy a ir terminando entonces, creo que estoy bien con el tiempo. Porque empezamos a las 6.15, entonces estoy hablando 45 minutos. Soy disciplinado. Última cosa, quizás... Ahora, hay una cosa que se abrió ese proceso constituyente y yo creo que es muy lindo, ¿no? Que Chile es un país tan legalista, tan institucional, que hasta los niños que tiran piedras y pelean con los pacos, ¿ya? Son niños que piden nuevas leyes, ¿ya? Eso no es un país anarquista, que se quiere generar un nuevo orden jurídico maravilloso. El grado de institucionalización que existe, de verdad, es muy ordenado. Hay que estar cuidadosos en ese proceso de cambio, ¿no? Porque, ¿qué está ocurriendo acá? Ah, perdón, se me fue. Una cosita antes, cuando estaba en mi gran discurso en contra de las estupideces que decían así como Sebastián Edwards acerca del problema... Es decir, que además, si escuchan algunas personas que dicen que la desigualdad en Chile se está bajando, esas personas que son, y con la arrogancia y la soberbia de, ah, no, el movimiento social no sabe lo que está diciendo. En realidad, la desigualdad está bajando. Falso, ¿ya? Ellos lo que hacen es que sacan información de encuestas, como la CACED, que hace una muestra de las personas en el país. Entonces, preguntan a esas 5.000, 10.000 personas, ¿cuánto ganan? Y con eso sacan las diferencias. El gran problema con eso es que el 1% más rico, ¿cierto?, no entra en esa muestra porque son tan pocos y, en general, los súper ricos no responden a la encuesta. Entonces, eso no es la mejor forma de medir la desigualdad, ¿ya? De todas formas, tenemos datos de la desigualdad Gini desde 1850 hasta ahora, gracias a Javier Rodríguez. ¿Ya? Y esos datos que dicen que la desigualdad en Chile es muy alta. A veces baja, a veces sube. En este momento, está bajando un poco la desigualdad de Chile, pero en términos históricos ha sido mucho más bajo en otros momentos y un poco más alto en otros momentos. Pero tampoco un momento de baja desigualdad en Chile. La desigualdad es altísima. Entonces, los que dicen, ah, no, la desigualdad está bajando, no ven la serie a largo plazo que demuestra que no es así. Pero, además, si uno mide por otros datos, por los datos tributarios de servicios de impuestos internos, el porcentaje del ingreso nacional que saca el 1% más rico va aumentando. Entonces, la desigualdad en Chile está aumentando y es muy alto. De hecho, Chile, si uno ve por el 1% más rico, es o el país más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo. La desigualdad es parte de esa rabia. Evidentemente, y con los salarios estancados, se entiende por qué la gente quiere cambiar eso. Y si escuchan argumentos que dicen que la desigualdad de Chile está bajando, está frente a una persona que es ignorante o está mintiendo. Y eso ha sido la realidad de muchas personas que debaten al respecto de eso. Y eso, por eso era tan pobre el argumento de Sebastian Edwards, que va frente a los empresarios y les dice lo que ellos quieren escuchar. En vez de decir, acá hay un problema económico súper fuerte que tenemos que corregir. Cosa que no han querido escuchar, ojalá que empiecen a escuchar más. En este proceso, entonces, de cambio de constitución para cambiar el modelo económico, quería plantear una cosa que es bien importante. Por todo lo que yo he dicho, a veces la gente entiende mal, puede ser mi culpa, que a veces la gente piensa que la constitución de 1980, la constitución de Jaime Guzmán, es un documento que obliga a Chile a ser un país neoliberal. Que es el documento que hace que Chile sea neoliberal, porque dice en alguna parte, Chile es un país neoliberal con un estado subsidiario. Punto. Y eso es lo que dice la Constitución. Y entonces, lo que hay que hacer en la reforma constitucional es pescar esa frase, y sacarlo y poner Chile es un país democrático con derechos sociales. El problema es que eso no es cierto. La Constitución no impone el modelo neoliberal en Chile. La Constitución no es lo que nos está haciendo un país neoliberal. Y no está ni la palabra neoliberal ni la palabra subsidiario en la Constitución. No es así. Lo que ocurrió durante los años 80 es que la dictadura cívico-militar implementó el neoliberalismo a través de la privatización de las pensiones, las AFP, las ISAPRE, la liberalización comercial y todos los demás, y luego hicieron la Constitución. La Constitución no impone el neoliberalismo. El neoliberalismo se impuso y la Constitución es como un candado. Es como una camisa de fuerza. Es lo que bloquea cambios. ¿Por qué es tan importante que yo enfatizo eso de que es distinto imponer que bloquear cambios? Porque si fuera un tema simplemente de imponer, uno cambiaría esa parte de la Constitución y pondría una nueva descripción del país en la Constitución. Pero la descripción del país, eso es lo que los abogados llaman la parte dogmática de la Constitución, la parte que describe los derechos, es muy poco importante. De hecho, en la historia latinoamericana tenemos un prejuicio por ser británico, que nosotros ni tenemos Constitución, pero América Latina está llena de países que tienen largas constituciones con un lenguaje súper rimbombante y barroco que va garantizando todo tipo de derecho a la población, el derecho a la naturaleza, el derecho a la vivienda, da igual. Actualmente, en la Constitución de 1980, tenemos una garantía constitucional que la gente debe vivir con un medio ambiente libre de contaminación. Imagínense, en un país donde hay zonas de sacrificio. Ir poniendo que todo chileno tiene derecho a educación gratuita o una vejez digna, no cambia nada, puede quedar como letra muerta. Lo importante de la Constitución no es esa larga y linda descripción de derechos, es la parte institucional o lo que los abogados llaman la parte orgánica, donde está descrita la naturaleza del Estado. Porque el Estado es el que hace las nuevas leyes y eso es fundamental. Si queremos, por ejemplo, mejores pensiones en Chile, no vale la pena poner todos los que tienen derecho a una pensión decente dentro de la Constitución. No cambia absolutamente nada. Lo que necesitamos hacer es sacar el Decreto Ley 3500 y poner una nueva ley que crea un nuevo sistema de pensiones. Si quieren, podemos hablar de cómo sería, pero eso es lo que hay que hacer. Los salarios son súper bajos. La razón más importante es que tenemos un código laboral que solamente permite la negociación colectiva, la acción de los sindicatos a nivel empresa. Los países como Alemania, por ejemplo, que tienen negociación ramal, a nivel sectorial de la economía, tienen entonces sindicatos mucho más fuertes y salarios mucho más altos, en comparación con la productividad. Tenemos productividad y los salarios son un porcentaje menor de eso porque no tenemos negociación ramal. ¿Cómo se resuelve eso? Con un nuevo código laboral que tampoco está en la Constitución. Tenemos que hacer muchas leyes simples. ¿Por qué no podemos hacer leyes simples actualmente? Porque toda la construcción de la Constitución, en la parte orgánica, bloquea los cambios. Porque tenemos instituciones contramayoritarios. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una nueva ley para cambiar las pensiones? La AFP va a decir que es inconstitucional. ¿Dónde va a terminar? En el Tribunal Constitucional. ¿Cómo ocurrió, de hecho, con la reforma tributaria de la Bachelet? Perdón, no quiero soñar como piñera constantemente hablando del gobierno anterior, pero yo creo que el gobierno de Bachelet fue un desastre. Precisamente porque la estructura... Pregúntenme, puede dar muchos detalles. El libro incluso hace todo un análisis de la forma en que el gobierno de Bachelet fue tan desastroso. Precisamente porque uno tiene este problema de que en el caso de cuáles eran las reformas. La reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educacional. En esas tres reformas. Las dos terminan en el Tribunal Constitucional y están destruidas, efectivamente. Y la primera, con la mera amenaza de ir al Tribunal Constitucional, lo bajan y terminan en la cocina del senador Saldívar. ¿Cierto? Donde está el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con un representante del Grupo Rucic y un representante del Grupo Mate, donde concuerdan una reforma tributaria que es la mitad de lo que tenía que hacer. Bueno, eso ocurre no porque los derechos en la Constitución son insuficientes. Ocurre porque tenemos una institucionalidad que bloquea hacer leyes simples. Lo que tenemos que hacer entonces es eliminar el Tribunal Constitucional. Yo no creo que sea necesario ningún tipo de órgano de control constitucional que declara leyes inconstitucionales porque algunos abogados piensan que son malos. Eliminar el Tribunal Constitucional yo creo que es fundamental. Si las AFP no pueden ir al Tribunal Constitucional porque hemos cambiado la Constitución, ¿qué van a hacer? Van a ir a tribunales internacionales. Y ahí es súper importante que se ponga una parte en la nueva Constitución que desautoriza los tribunales de arbitraje que permiten a las transnacionales demandar a Chile por cambios en sus políticas públicas que afectan sus utilidades. Si me preguntan más, eso es un tema más o menos detallado, pero es uno de los elementos súper importantes. Si Fernando Atria habla del Tribunal Constitucional como la tercera Cámara que desautoriza las decisiones de la Cámara Democrática, los Tribunales de Libre Comercio tienen lamentablemente lo que podría ser una cuarta Cámara, que también desautoriza. Entonces, hay que cambiar el Tribunal Constitucional, hay que cambiar esos tribunales de arbitraje, hay que eliminar las leyes con súper mayoría, para luego hacer cambios 50% más uno. Por eso a mí me gustó el quórum de dos tercios, que fue muy controversial. Hay que entender por qué el quórum de dos tercios es bueno en ese futuro proceso. Porque el quórum de dos tercios es lo contrario de lo que es el quórum de dos tercios en la Constitución actual. La Constitución actual dice que si tú quieres sacar cualquier cosa de la Constitución de Guzmán, tienes que conseguir dos tercios para sacarlo. En este caso, con la nueva Constitución, si tú quieres poner cualquier cosa en la Constitución, tienes que conseguir dos tercios. Entonces, actualmente, si tú quieres sacar el Tribunal Constitucional, tienes que conseguir dos tercios. En la nueva situación, si la derecha quiere poner el Tribunal Constitucional, ellos tienen que conseguir dos tercios. Por eso es tan positivo. Ya, pero con eso, con ese bloqueo de dos tercios, la derecha también puede bloquear. Perfecto. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que vamos a tener una Constitución cortísima. ¡Excelente! Yo soy partidario de la Constitución mínima, precisamente porque las políticas públicas no deben estar en la Constitución y tampoco es tan importante. Ojo, no es una cosa mala que la Constitución diga todos los pensionados en Chile tienen derecho a una buena pensión. No es una cosa mala, pero tampoco es una cosa que va a mejorar las pensiones. Lo fundamental es que haya instituciones democráticas que permitan hacer leyes simples en el futuro. Por eso, yo quiero terminar con eso. Creo que es súper importante entender cuál es nuestra meta, nuestro horizonte final. Para mí, por lo menos, el horizonte final es la superación del horizonte de mediano plazo. Creo que lo podemos conseguir dentro de nuestra vida, dentro de los próximos 20 años o 15 años. La meta de mediano plazo es la superación del neoliberalismo. Queremos eliminar el modelo neoliberal en Chile. La nueva Constitución no va a hacer eso. La nueva Constitución es un paso hacia eso. ¿Cuáles son los pasos? Primero uno hace una nueva Constitución. ¿Qué hace la nueva Constitución? No sube las pensiones. No sube los salarios. No da salud. No da pensiones. ¿Qué hace entonces? La nueva Constitución lo que hace es crear democracia. Elimina todos los obstáculos contramayoritarios para hacer leyes simples. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es un cambio constitucional para tener democracia. La segunda cosa que hay que hacer es entonces tener un espacio de democratización en el país. Podemos hablar más detalles acerca de plebiscitos, acerca de la iniciativa popular de ley. Hay muchas instituciones que ayudan para que haya más participación de la gente en la política. En este momento la gente está muy lejos de la política institucional por buenas razones. Se critica mucho. La gente no vota. La gente es antipolítica. Obvio, porque la política no ha cambiado nada. Pero con una nueva Constitución se cambia la naturaleza de la democracia. Se cambia la naturaleza de la política si te permite democracia. Entonces, primer paso, Constitución. Segundo paso, cambio político. Y el tercer paso es el cambio económico. Hay una serie de leyes. Negociación colectiva ramal. Creación de un sistema de pensiones solidario con seguridad social. La creación de un Estado que planifica sectorialmente la economía. Todos estos son reformas que tenemos que hacer. Pero no podemos hacerlo a la vez. En mi opinión, aprovechando otra vez el contexto de la historia de la UPE, la unidad popular trató de hacer todo a la vez y fracasó por eso. Llegó el golpe de Estado del imperialismo norteamericano porque el país fue muy vulnerable frente al caos y desorden que se estaba generando por el ritmo y la intensidad de las reformas. En comparación con la unidad popular que fracasó, el Frente Popular tuvo éxito. ¿Y cuál fue la suerte del Frente Popular? El Frente Popular, primero, tuvo un proceso de reforma constitucional con la creación de la Constitución de 1925. Luego, de esa Constitución, aumentó mucho el sufragio. Mucha gente más empezó a votar. Y después de ese cambio político se pudo hacer cambios económicos tipo la creación de la Corfo. Yo creo que estos tres cambios, primero constitucional, después el cambio político y posteriormente el cambio económico, es fundamental hacerlo en tres partes. ...pasos claros y no todo a la vez. Que la nueva Constitución, pues eso es lo que me tiene preocupado un poco, es que la gente está hablando mucho de temas de políticas públicas. Queremos pensiones, queremos salud, todos los demás. Y temo que la derecha, que es inteligente y peligrosa porque es inteligente, puede decir, vamos a poner muchas palabras bonitas en la Constitución con muchos derechos sociales. y en realidad no van a cambiar la cosa realmente importante, que es la estructura del Estado. Lo que tenemos que tener claro es que el paso constitucional no es para hacer políticas públicas, es para facilitar democracia. Y cuando tengamos democracia, y confío que la vamos a tener, vamos a después tener entonces el espacio para hacer reforma, transformación política y luego transformación económica. Yo creo que es posible hacer eso. Tenemos una oportunidad histórica para cambiar el modelo económico en Chile para deshacernos del neoliberalismo que tanto valor y miseria ha causado. Es indigno que hoy en día en Chile si una persona se enferma de cáncer se tiene que hacer un bingo para costear su tratamiento. Es indigno que en este momento la mayoría de los adultos mayores tienen pensiones que son menos que el salario mínimo. Es una situación que se puede cambiar, nosotros la podemos cambiar, pero para cambiarla tenemos que tener esta estrategia bien pausada y clara, constitucional, luego político y luego económico. Y por eso apoyo los dos tercios como una forma de garantizar una constitución mínima. Por eso creo que es tan importante tener definido la estrategia posterior y tener marcado cuáles son los elementos de los derechos sociales que vamos a implementar en qué orden y cómo lo vamos a financiar responsablemente a través de la transformación del Estado en uno planificado. Eso es más o menos el plan, hay mucho más detalle en el libro, pero efectivamente yo creo que eso es la visión y el contexto social, político, económico de este cambio social. El contexto es cambiar el modelo neoliberal a través de la participación social de gente que entiende que ahora estamos en una situación de verdad democracia. Eso, gracias. Una hora de examen. Muchísimas gracias, Fasán. Para los que quieren saber ver el libro, acá está, esta es la portada. Lo pueden buscar en Buscalibre, como dijo Fasán, y se los dejamos anotados en el chat. Ahora, quisiéramos hacerte algunas preguntas que nos están dejando acá. Carlos pregunta, bueno, hola, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Entonces, en base a lo que dices, ¿sería factible realizar planes quinquenales como en la Unión Soviética? Sí, Carlos. ¿Te damos todas las preguntas al tiro o vas una por una? Sí. Vamos. Ya, con todo. A ver cuánto puedo responder razonablemente. Desde su punto de vista, ¿qué le parece establecer tipos diferentes de propiedad dentro de la Carta Magna? ¿Cómo instalar en la jurisdicción un cambio de matriz productiva distinta al neoliberalismo? ¿Qué elementos económicos son más importantes instalar y cuáles les parece que no? ¿Quién preguntó eso? Eso lo preguntó Matías. Tenemos... Uy, varias preguntas. Mary Foster pregunta. Hazan, gracias por la... Mary Foster. Mary. Hazan, gracias por la escuela. Pregunta. Si el principal factor de desigualdad es la economía, ¿la solución sería claramente una reforma tributaria o establecer artículos y leyes constitucionales que protejan a los trabajadores junto a esta medida? Me parece que claro, la economía es el primer factor, pero sí o sí debe ir acompañado de reformas sociales. Son muy buenas preguntas. Gracias. Cuando digo que son buenas, además que son preguntas que... que sé la respuesta porque he pensado con... con precisamente esa cosa. Estamos pensando en cosas similares. Me encantan preguntas sobre los planes quinquenales. de Carlos. A ver, saben una cosa que ustedes, y no son ustedes por ser de juventudes comunistas, pero en el mundo en general uno dice plan quinquenal y la gente piensa en la URSS. Pienso que fue un fenómeno de la Unión Soviética. Y no es así. Muchos países tenían y siguen teniendo de cierta forma los planes quinquenales. La planificación no es una cosa solamente de las economías como socialistas o de comunistas de los años 60, 70. Yo no apoyo la planificación central. Yo creo que es algo que no funciona. Y hay un libro absolutamente... Y no es desde una perspectiva ideológica, sino yo creo que si uno examina las experiencias de los intentos de planificar economías de forma central, no funcionaron porque hay costos... De hecho, lo que yo hago en economía es que critico mucho a los neoliberales, porque ellos tienen esa idea que a través del libre mercado todo fácilmente se resuelva porque la competencia va arreglando y mejorando los procesos. Y lo que yo digo es que... No que digo yo, sino que lo que llaman la escuela institucionalista o la escuela más histórica, es que estos modelos matemáticos que tienen, cuando uno los lleva a la práctica, no funcionan. Uno dice que técnicamente muchas cosas deben ocurrir porque racionalmente las personas lo deben hacer. Pero hay un costo de actuar de forma racional. El chiste que hacen con los economistas neoliberales o neoclásicos es que había dos como Milton Friedman, que está con un estudiante doctorado de él. Y ellos ven como un billete de 50 lucas en la calle. Y entonces el estudiante está a punto de bajar para recoger el billete de 20 lucas. Y Milton Friedman responde, No, no lo saques. No puede estar ahí. Porque si es verdad un billete de 20 lucas, en la calle alguien ya lo había tomado. Porque sería racional tomarlo. No puede estar ahí. Hay esta idea que si existe una oportunidad, la persona automáticamente la toma. Porque es por su beneficio. Pero muchas veces porque lo que nosotros llamamos los costos de transacción, el costo de hacer algo, aunque es de beneficio de uno, implica que no lo hacen. Entonces, muchas veces cuando uno habla de planificación central, cosas que deben ocurrir, racionalmente, no ocurren porque hay problemas con la burocracia, hay problemas con la eficiencia de la información que llega a la posibilidad de planificarlo. Voy a recomendar los dos libros. Yo no soy leninista, pero tengo... Bueno, mis padres fueron comunistas y tengo mucho interés en la tradición comunista. Entonces voy a abusar de mi posición para recomendar a todos ustedes dos libros acerca de la experiencia comunista. El hombre que amaba a los perros, de Padua, que es la historia de Ramón Mercader, que mató a Trotsky. Es una historia fascinante y es una historia real de todo lo que pasó. Todos los personajes que están ahí, de los que trabajaban los comunistas. Va desde el exilio de Trotsky primero en Turquía, después unos recuerdos en la Guerra Civil Española, después va a México donde mueren. Es una historia fascinante, muy buena descripción de lo difícil de esa época y lo sangriento. Y el otro libro, que probablemente no han escuchado, se llama La Abundancia Roja, de un británico que se llama Francis Buffett. Y son dos libros súper complementarios porque el libro de Padua, de los hombres que amaban a los perros, describe lo sangriento, lo violento de las guerras para consolidar la URSS. Y es una crítica muy dura porque hicieron cosas espantosas y mueren personas inocentes y es muy horrible el deterioro y todos los demás. Pero ojo, hay una época de mucha esperanza en la Unión Soviética. En los años 50, 60, ya ha ganado la guerra. Ya han pasado los momentos más sangrientos de Stalin. Ya hay un momento donde los economistas soviéticos están planificando la nueva economía y de verdad creen que la Unión Soviética va a poder dar derechos sociales y mejor calidad de vida para toda la población rusa, soviética. Y Francis Buffett, en La Abundancia Roja, describe la historia de los grandes economistas marxistas. Kantorovich, el único marxista ruso que ganó el premio Nobel en Economía porque inventó lo que es la programación lineal. Y usa cosas tempranas de la computación para planificar una economía. Y lo que describe ese libro es la dificultad que tiene genios como Kantorovich con la planificación central porque no se puede juntar tanta información por la realidad vivida de un país donde burocráticamente las personas no dan toda la información correctamente y el costo. Uno necesita una burocracia de muy alta calidad para hacer esas cosas. Y al final nunca ocurre. Todo eso para decir que los planes quinquenales de la planificación central no funcionan. Pero hay otros planes quinquenales que sí funcionan, que son de la planificación no central sino de la planificación indicativa. Y ahí funcionan porque uno da a las empresas el espacio para hacer su propia planificación a nivel micro. Entonces un solo poder central no tiene que centralizar toda la información de las distintas empresas. Las empresas lo hacen ellos solos. Pero después lo que hace el planificador a nivel nacional es que decide en forma sectorial cuáles son las empresas que quiere apoyar para que crezcan más, normalmente cosas de más alta tecnología. Y esa planificación Francia en 1945 a 70 creció más rápidamente que en su historia. Son 30 años gloriosos donde suben los salarios reales de las personas, la gente vive muy bien, se genera la salud de buena calidad, aumenta los ingresos de la clase trabajadora, sus derechos de salud, sus derechos de vivienda, todo. ¿Cómo lo hacen? A través de planes quinquenales. Francia tenía planes quinquenales, la India tenía planes quinquenales. Alemania también, se puede planificar una economía con planes quinquenales, pero no desde la antigua forma soviética sino más bien por esa forma indicativa donde no se elimina el sector privado sino que el sector público, el sector estatal empuja al sector privado en ciertas direcciones en ciertas direcciones según ciertas metas nacionales. De hecho, eso también fue la lógica de la unidad popular, que la unidad popular tampoco propuso la estatización de la economía completa sino propuso una economía mixta con un área de propiedad privada donde el Estado iba a empujar el área de propiedad privada hacia otro tipo de inversión. Uno dice que eso es algo que hay que rescatar. Yo espero que la nueva constitución se empiece, y eso respondo entonces un poquito a una parte de la pregunta de Matías acerca del cambio matriz productiva. Lo que necesitamos es no un Estado subsidiario sino un Estado planificador. Eso implica que el Ministerio de Economía, por ejemplo, decide cuáles son los sectores en la economía que queremos desarrollar. Por ejemplo, podría ser litio. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente, el Estado no decide, solamente las empresas privadas deciden qué es lo que ellos quieren invertir. Entonces, ellos invierten en lo que es más rentable para ellos. Y no son tontos. Ojo, ¿cuál es la cosa que más utilidades, más beneficios traen en Chile actualmente? Cobre. Y por eso, casi toda la economía es extracción de cobre. Después hay otras cosas como celulosa, cosas como litio, pero es la extracción de recursos naturales. En Chile, en los años 20, ¿cuál era la cosa más rentable? Sacar salitre. Vender nitratos a Estados Unidos. Cualquier empresario solo que dice, yo no voy a vender salitre sino que voy a hacer otra cosa, es un mal empresario. Es tonto porque no va a generar las mismas utilidades si invierte en otra cosa. Lo que debe lógicamente hacer es invertir todo en salitre. El problema es que desde el Estado se sabe que si todos los empresarios, que individualmente son racionales, están invirtiendo en salitre, en algún momento se va a colapsar la economía, 70% de las exportaciones chilenas era salitre. El momento en que colapsó la industria de salitre porque los alemanes comercializaron el salitre sintético, colapsó la economía entera. En comparación con otros sistemas de mercado, colapsa una industria y los trabajadores van a otra industria. ¿Ustedes saben lo que es Blockbuster? Ese es el ejemplo que doy a mis estudiantes. Blockbuster fue esa tienda de arriendo de VHS de videos. Es terrible. Y llega Netflix. Blockbuster es un asco de verdad. Hablan de cómo el Estado oprime a la gente. No hay más represión autoritaria que un adolescente con acné, con una de esas camisetas así azules, que dice, ah, usted está llegando tarde, así que tiene que pagar una multa por esta VHS. Y si hay solamente una tienda de Blockbuster en tu pueblo, tienes que pagar la multa que exige ese niño de Blockbuster. Netflix se fundó como empresa, primero de arrendar DVD, por enojo a las multas de Blockbuster por entregar los VHS también. Ya. Colapsó Blockbuster gracias a Netflix, porque hoy día nadie arrienda VHS, ¿cierto? La gente baja las películas en el computador. No se generó una crisis económica en Estados Unidos porque colapsó Netflix. Perdón, porque colapsó Blockbuster. ¿Qué pasó con todas las personas que estaban trabajando para Blockbuster? Cambiaron de trabajo. Hoy día pueden trabajar en Netflix o la mayoría de esos, supongo, están sacando multas para los que se estacionan mal en estacionamientos de mall. Esa es la misma mentalidad de los que trabajan para Blockbuster. Pero el punto es eso, que al final la gente, los trabajadores, cuando colapsa una empresa, pueden ir a otra empresa. El capital, las máquinas, las que fabrican los casetes VHS o las malls, las tiendas, donde están arrendando las películas, cambian a otra cosa. Se cambia, hay lo que se llama la movilidad de factores, se cambian a distintas actividades económicas. En el caso de Blockbuster no colapsa la economía porque Blockbuster nunca fue 70% de la economía estadounidense y, por ende, cuando colapsa esa empresa, los trabajadores y el capital se convierten a otras actividades. Pero Salitre fue 70% de las exportaciones chilenas y entonces los trabajadores que salen del sector Salitre, ¿qué otra pega encuentran? Ninguno. De hecho, empieza la cuestión social porque salen de las oficinas salitreras buscando pegas en otra parte y no la encuentran. La legua, la población intervenida por narcotráfico en Santiago, una legua del centro. La legua es el fondo de los ex trabajadores salitreros que llegaron acá después de la crisis. Si uno tiene una economía no diversificada, que es 70% salitre o 70% cobre, entonces no existe la posibilidad de que los trabajadores cambien de pega fácilmente. Entonces, los planes quinquenales, para responder a Carlos, pero de forma indicativa, o el cambio de la matriz productiva, para responder a la pregunta de Matías, en realidad lo que deben ser cuando son indicativas es que uno dice ya tenemos un exceso de concentración en recursos naturales y minería. Tenemos que diversificar la economía para que no estemos dependientes de los bailes de la economía. Ningún empresario puede hacer esto solo, porque si lo hace sería un mal empresario estar invirtiendo en una cosa que no es rentable y va a ir a la quiebra. Tampoco lo puede hacer el Estado estatizando todo, porque si se estatiza todo, entonces hay problemas de la expertise en cada industria y la posibilidad de planificar toda la diversidad de actividades que ocurren. No tiene la capacidad institucional burocrática del Estado para hacer eso. Entonces, no puede hacerlo ni el empresario, no puede hacerlo todo el Estado. Lo que necesitamos es un Estado que ve por sector y va diciendo los empresarios están con la economía funcionando, nosotros queremos corregir sus acciones para promover una diversificación. Entonces, uno dice a los empresarios, vamos a hacer una protección especial, unos subsidios, unos beneficios tributarios, pero a cambio, ustedes tienen que invertir en esas cosas de alta tecnología. Bueno, dicen, eso lo intentó varios países de América Latina en los 70 y fracasaron. Falso. Lo intentaron en Asia, en Japón, en Corea, en Taiwán con mucho éxito. Y lo están haciendo hoy día China también con mucho éxito. ¿Por qué funcionó en Taiwán, en Corea, en Japón, en China y funcionó en el siglo XIX y en Alemania, en Francia y no funcionó en América Latina? Por una razón muy simple, yo estoy hablando de apoyar al sector privado, entregarles recursos, entregarles beneficios, a cambio de que ellos inviertan y cambian su nivel tecnológico. Lo que pasa en América Latina es que se pasan muchos beneficios a los empresarios, pero sin ningún requisito de rendimiento, sin ningún condicionamiento. Para ponerlo en términos marxistas, curiosamente, el capitalismo funciona mal cuando los empresarios dominan el Estado. Se llama el capitalismo corrupto, un capitalismo clientelar. El capitalismo funciona mucho mejor cuando el Estado tiene autonomía frente a la clase empresarial y puede disciplinar a la burguesía retirando beneficios si no cumplen con la alta inversión. Entonces los japoneses, por ejemplo, pasaban mucho dinero a Toyota y los japoneses tuvieron que comprar empresas Toyota que eran de muy mala calidad porque no podían comprar los autos gringos porque harían muy altos impuestos a la importación de autos gringos. Pero Toyota sabía que en 15 años iban a perder todos los beneficios que les daba el Estado japonés. Entonces Toyota empezó a invertir un montón en aumentar la calidad de sus productos, aumentar su tecnología y hoy día es la empresa de automotriz más grande del mundo. Uno tiene que exigir a los empresarios además de apoyarles en esa planificación sectorial. Y eso en un plan quinquenal del estilo no de la Unión Soviética sino de esa planificación sectorial indicativa es la forma de hacer funcionar la economía, hacerla crecer más rápidamente y de esa manera poder diversificar la economía productiva y financiar los derechos sociales de manera responsable. En ese sentido, hablando de distintos tipos de propiedad, yo soy partidario de la empresa mixta, ¿cierto? Otra vez con el litio es un buen ejemplo. ¿Qué está pasando en el desastre del litio? Yo soy partidario de regalar el litio en Chile. Ojo, regalarlo a una empresa transnacional. Eso suena muy fuerte, pero piénsenlo. Primero, el valor total del litio es bastante más bajo que lo que piensa la gente. El valor del litio en total es igual al valor de la exportación de nueces en Chile. No es tanto dinero. ¿Por qué el litio es tan atractivo? Por la alta tecnología que promete, por ejemplo, la fabricación de baterías de litio, de la electromovilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una diferencia entre tener litio y poder fabricar baterías de autos. Es como decir, tenemos aluminio, hagamos aviones. Hay una distancia entre tener el mineral aluminio y poder fabricar aviones. Puesto que Chile no tiene la tecnología para las baterías de litio, lo que hay que hacer es invitar a empresas transnacionales a invertir en Chile. Pero bajo condiciones. Y las condiciones son que hagan transferencia tecnológica acá en Chile. Y esa transición tecnológica permite que haya entonces una red de empresas chilenas, pymes, que son proveedores a la empresa de baterías de litio. Que los trabajadores chilenos aprenden a hacer cosas de la tecnología de baterías. Y con eso, si baja la industria de litio, igual esas capacidades se transfieren a otras actividades económicas. Como baja Blockbuster, pero hay otras empresas. Si baja lo de litio, tiene otras capacidades de igual nivel tecnológico. Esa es la transformación que necesitamos. Pero la única manera de hacerlo es con una empresa mixta, porque si uno simplemente tiene empresas que extraen el litio, después, ¿dónde van a hacer toda la alta tecnología? En los lugares donde ya tienen experiencia de cosas de alta tecnología. En Silicon Valley, en Estados Unidos, o lo hacen en la tercera Italia. Para poder hacerlo en Chile, el Estado tiene que exigirlo. Eso es el modelo de propiedad mixta. En ese sentido, yo soy partidario de la inversión extranjera directa, mucho. Porque yo creo que, ojo, es muy UP también. La UP tuvo un pequeño problema, ¿cierto? Con expropiación de empresas estadounidenses, ¿cierto? Porque nacionalizaron Anaconda y Kenacott, las dos grandes empresas mineras chilenas. A pesar de eso, y Anaconda y Kenacott están un poquito enojados porque se nacionalizaron eso. En Chile, se cayó en 70% la inversión nacional chilena. Dejaron de invertir en Chile los nacionales, a pesar de que la economía estaba creciendo en el 70-71, a pesar de todas las oportunidades que existían, la burguesía local no quería invertir. Las internacionales seguían invertiendo. Llegó inversión japonés, inversión de Europa occidental. Hasta de la España de Franco llegó inversión extranjera directa al Chile de Allende. Incluso empresas, no de cobre, pero de electrónica de Estados Unidos, invirtieron durante la UP. La inversión extranjera es mucho menos política que la inversión local. A un empresario internacional no le importa lo que está pasando en Chile, le importa tener buenas utilidades en Chile. Entonces, si uno ofrece una empresa mixta, con capitales del Estado y con tecnología de afuera, y si tienen buenas rentabilidades, van a venir. Cosa distinta a los empresarios locales que incluso pueden quebrarse, pero quieren controlar el país porque es su país y porque ellos quieren ser dueños de fondos. En ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es empujarlo de la propiedad mixta, buscando condicionar la inversión extranjera. Eso por eso nos favorece, de hecho, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Uno dice, ¿quién quiere invertir en nosotros? No creo, los chinos son unos blanca paloma. El punto más simple es que en competencia entre Beijing y Washington, nosotros como un país chiquillo tercero, podemos decir, ¿quién nos ofrece mejores condiciones? ¿Quién nos ofrece mejor tecnología? Es más dispuesta a compartir su tecnología con nosotros. Ahí es la idea, más o menos, de atraer inversión extranjera directa de mejor nivel tecnológico. Ojo, que eso también lo están haciendo Bolivia. Se burló de Bolivia. Bolivia tiene un proyecto de industrializar su litio con capitales alemanes. ¿Qué hace Chile? Chile negoció, supuestamente, un acuerdo con Samsung, que es la empresa coreana que más trabaja en baterías de litio, y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque el acuerdo fue entre Samsung y algo que la nueva mayoría, con Eduardo Vitrán, negoció con Albert Marley y con SQM. Dos grupos chilenos, bueno, dos grupos internacionales, que no siguieron las reglas del acuerdo. Larga historia, como lo hicieron, pero otro ejemplo del fracaso de la nueva mayoría, precisamente porque no fue el Estado que tomó la decisión de participar en el mercado litio con capitales extranjera. Ya. Última cosa sobre esta pregunta de Matías. Yo creo en propiedad mixta, también creo en las cooperativas. Pero las cooperativas, para mí, son una solución de muy largo plazo. Una cooperativa es, de verdad, una transformación social, psicológica de las personas, donde ellos aprenden a ser menos competitivas, aprenden a cooperar, de trabajar. Yo de verdad creo que, porque acá estamos hablando de la transición a un modelo no neoliberal, pero eventualmente, y eso sí, no es mediano, sino largo plazo. En cien años más, vamos quizás a poder superar el capitalismo. Pero superar el capitalismo implica cambiar nuestra naturaleza de dejar de ser personas tan competitivas. Y para hacer eso, el trabajo de una cooperativa es aprender a cooperar entre personas y cambiar la psicología. Eso se puede hacer, pero no se puede exigir. No es que el Estado dice, ahora todos nosotros que estamos en este Zoom somos una cooperativa. Nosotros no nos conocemos. El Estado no puede asignarnos a ser un grupo. La cooperativa no se crea, se nace de la experiencia compartida de mucha gente. Entonces, la gran dificultad con cooperativas es un proceso de muy largo plazo de transformación de almas, casi. Entonces, yo hablo de propiedad mixta para aumentar el desarrollo tecnológico de la economía a corto o mediano plazo para superar el neoliberalismo. Y para propiedad cooperativa hablo de una transformación a largo plazo de almas. Y finalmente la pregunta de Mary sobre la desigualdad. La desigualdad en Chile es un tema económico en términos de diferencias de ingresos y de riqueza. Es un concepto económico. ¿Cuáles son las causas de eso? ¿Qué es lo que genera la desigualdad? La desigualdad tiene un elemento pre y post impuestos. Porque la Mary pregunta si la solución es la reforma agraria. Perdón, reforma tributaria. No es únicamente la reforma tributaria la solución al tema de desigualdad. Porque, ojo, hay dos cosas. Primero es el nivel de desigualdad antes de impuestos. Y Chile tiene un altísimo nivel de desigualdad antes de impuestos. Si uno compara con Corea, por ejemplo, que tiene muy bajo nivel de desigualdad antes de impuestos. Corea tiene un estado que redistribuye poco. Los impuestos y las transferencias son bajitas. Pero tiene muy baja desigualdad inicial. Un país como Irlanda tiene muy alta desigualdad inicial. Pero baja porque el estado redistribuye. Entonces, hay dos elementos. Antes de impuestos, lo que se llama la predistribución. Y después de impuestos, la redistribución. ¿Por qué la predistribución antes de impuestos es más bajo en algunos países? Porque los sindicatos son más fuertes. Mary habló de reformas sociales. Pero la reforma fundamental es el cambio en el código laboral. Cuando los sindicatos tienen más poder de negociación, ellos reciben más salarios antes de impuestos. Entonces, lo más importante es hacer un cambio en la negociación colectiva, en las reglas de trabajo. Y eso baja la desigualdad antes de impuestos. Y después, por supuesto, hay que hacer una reforma tributaria para también redistribuir y llegar a ser un país más igualitario después de impuestos. Cuando la desigualdad económica es menor, la desigualdad social, en el sentido de la diferencia entre las personas con apellidos mapuches y las personas con apellidos castellano vasco, por ejemplo, se va a reducir con el tiempo. La desigualdad es un fenómeno social. Tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con los apellidos, tiene que ver con el consumo de cultura. Pero la forma de cambiarnos desde políticas públicas requiere empezar con dinero. Porque cuando la gente tenga más equitativamente distribuida el dinero, después sus posibilidades de consumo cultural van equilibrando también. No se puede corregir las desigualdades sociales, porque es un tema otra vez de almas, pero se puede reducir viendo el tema social. Eso creo que respondía a todas las tres preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.